Lo que entiendo es la necesidad de poner en marcha el aparato productivo argentino y fundamentalmente dejar de castigar las economías regionales. Plantear el verdadero federalismo. El verdadero federalismo no es que discutamos unos pesos más para un gobernador o un intendente, es que le demos sustentabilidad a la actividad productiva de nuestra región para que podamos generar de verdad trabajo registrado, para que la pequeña y la mediana empresa de nuestra región sea sustentable. Eso es lo que necesita la Argentina. La Argentina tiene que volver a ser competitiva para poder realmente producir y para que pueda crecer el salario y para que los trabajadores argentinos, primero los que no tienen trabajo lo tengan y los que tienen trabajo puedan vivir de su trabajo. Eso es vital. Uno de los componentes de esa estructura de costo es dólar, pero hay muchos más. El fondo especial de tabaco, porque tanto Jujuy y Salta, son polos productivos importantes. ¿Cómo lo ves? Nosotros necesitamos garantizar la automaticidad absoluta del fondo especial de tabaco. Es una barbaridad que cada vez que venga un nuevo gobierno haya que explicarle cómo funciona, haya que ir y prácticamente mendigar que cumplan con algo que es un derecho de los productores tabacaleros, ya ni de los gobiernos de los productores tabacaleros. ¿Qué otra parte de la economía regional piensa que está, bueno, en estos momentos sin baja y que no se tiene en cuenta? No hay ninguna actividad nuestra que tenga la competitividad que tiene que tener, ni la actividad azucarera, ni la actividad tabacalera, ni la ganadería, que obviamente nosotros tenemos una competitividad negativa respecto de las zonas núcleos del país, por cierto, ni la actividad de granos ni demás. Obviamente todo lo que es generación de valor tiene para nosotros mayores costos de energía, mayores costos de logística y demás. Entonces estoy hablando de materia prima, estoy hablando de valor agregado, estoy hablando de industrialización. Lamentablemente estamos castigados como región y eso no se ha resuelto en todo este tiempo.